La salida de Cipolletti Bueno, acá está el comienzo del partido La salida de Cipolletti Volvió la titularidad Pablito Corti, aquí en una de las jugadas Y que jugó muy bien Pero se tuvo que ir expulsado Fue expulsado por una jugada dudosa que no se pudo ver Un jugador El árbitro fue Pompei, hay que decirlo Ajá, un jugador de Cipolletti apareció Después lo vamos a ver Tirado en el piso, supuestamente un codazo Y Aldo Silva fue un poquito superior A Cipolletti, sobre todo en los primeros Momentos del partido El centro Subilet, que no llega Esto era a los 14 minutos Ahora el que se lo pierde es Tal vez la figura Pablo Corti que ahí Acá le pega Lamentablemente para Aldo Silva y Pablo Corti Después se fue expulsado El centro de Rizzo Y una más para Aldo Silva Con Pablo Corti Ajá Y ahí empezaba Cipolletti Al corner la banda Molteni Insistió Cipolletti Después cuando se fue quedando Aldo Silva No es un gran equipo Cipolletti Pero sí se comenzó a quedar Aldo Silva Sobre todo porque no tenía ya Este hombre Corti Que ahí intentaba Y estuvo muy cerca Aldo Silva en el primer tiempo Puede ponerse 1 a 0 Anteatlético Cipolletti de Río Negro La cabeza de Fernando Rizzo Y ahora sí vemos Como este jugador Está tirado en el piso Nadie vio nada Porque la jugada estaba en el otro lado Y el árbitro lo expulsa a corte Y ahora ¿Por qué siguió la jugada Si iba a expulsar a un jugador? Cuando se expulsa un jugador Hay que detener la jugada y no más En el momento en que Se ve el codazo o lo que sea Aquí siguieron la jugada Después lo vio tirado en el piso Un tiro libre de Osvaldo Rizzo Lo último del primer tiempo Y luego lo expulsaron a corte Terminaba el primer tiempo 0 a 0 Aldo Silva había hecho más Que Cipolletti El árbitro se fue insultado de la cancha El árbitro Pompei Y alguna que otra señorita Que va a ver a Aldo Silva Esperando el segundo tiempo Aquí por doble amonestación Se ha expulsado Correa El número 3 El Cipolletti Y con esta jugada viene Este cabezazo Que salvan Y porque no Usted fue a la cancha, ¿no? Yo fui a la cancha Ah, no, no, porque me pareció Casi olímpico El centro del capitán Coman Y esta Fue el Razio Sí, un revío Esta La mejor tapada de Molteni Con la cara La tapó Después vamos a ver la nota Aquí se Se venía la noche Para el Dolce Ya casi sobre la hora Esta jugada No puede completar la encina Y el pase de Elisa Para Abogado Que acababa de ingresar Y el gol El primer gol De Aldo Sibi En este Su nuevo estadio Que pone las cosas 1 a 0 A los 47 minutos Del segundo tiempo Este gol de Abogado Un buen gol Muy mal La defensa de Cipolletti Y Aldo Sibi Por primera vez Festeja en su nuevo estadio Yo creo que eso lo tiene que decir Y el técnico Gracias a Dios Lo importante que esté dentro de 16 Claro Yo siempre quiero jugar de titular De ranque Pero bueno Si el técnico decide poner otros 11 Dentro de la cancha Será porque él Es el que manda Y bueno Yo tengo que Lo único que tengo que hacer Es seguir entrenando Y cada vez que me toque entrar Y tratar de andar bien Y bueno Y seguir convirtiendo goles Creo que fue un partido Muy sufrido Como hacías vos Creo que Que no tuvimos Tantas llegadas En el segundo tiempo Como en el primero Pero se dio Sobre el final Y bueno Una satisfacción grande Para nosotros Y para toda esta gente Que lo espera Se debió hacer un despliegue físico Muy grande En el primer tiempo ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Que todo el equipo Fue como que cayó en un pozo No Creo que Con la expulsión de Corti Nos faltó un poco más De llegada Porque quedé yo solo De delantero Pero en el segundo tiempo Como decís vos Nos llegaron un poco más Pero por suerte Seguimos luchando Para tratar de hacer el gol Y bueno Se dio sobre la hora Y es importante Para las aspiraciones nuestras De seguir este torneo Tratar de clasificar Y bueno Para la herida de toda la gente Y para la herida De toda nuestra familia Que sufrimos tanto esta semana Hoy había que ganar o ganar Y bueno Ojalá que este sea el despegue Al 2-1 Para tratar de escapar A su descenso Y mantener la categoría La etapa más difícil La de la encina En el segundo tiempo Si Fue una jugada Que me tuve que jugar Para adelante Tuve que poner la cabeza Y bueno Por suerte la pude tapar Y bueno Por suerte aguantamos Y hoy nos llevamos Tres puntos Importantísimos